Un saludo inmenso de paz para ustedes, feliz domingo, feliz día en el Señor, que la Eucaristía sea la fuente y la gracia que nos conduzca hacia el encuentro con Cristo resucitado. Tus intenciones, tus necesidades, tus plegarias, tus enfermedades, tus tristezas, todo esto ofrécelo y en el lugar donde estés, en el país donde vivas esta Eucaristía, siéntete muy amado, muy amada por Dios. Y en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor Jesús, resucitado para nuestra salvación, esté siempre con ustedes. Con tu Espíritu Santo. Celebremos con fruto espiritual la Eucaristía, reconociendo el pecado que nos desgracia, el pecado que nos aleja de la bondad infinita de Dios. Humildemente pidamos perdón. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo Único Jesucristo. Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tu Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. O Dios, que por la humillación de tu Hijo levantaste al mundo caído, otorga a tus hijos santa alegría, para que hagas disfrutar de los gozos eternos a quienes libraste de la esclavitud del pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel En aquellos días, el Espíritu entró en mí, me puso en pie y oí que me decía, Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, un pueblo rebelde que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus padres me han ofendido hasta el día de hoy. También los hijos tienen dura la cerviz y el corazón obstinado. A ellos te envío para que les digas, esto dice el Señor, te hagan caso o no te hagan caso, pues son un pueblo rebelde. Reconocerán que hubo un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Nuestros ojos están puestos en el Señor, esperando su misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores. Nuestros ojos están puestos en el Señor, esperando su misericordia. Como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora, así están nuestros ojos en el Señor, Dios nuestro, esperando su misericordia. Nuestros ojos están puestos en el Señor, esperando su misericordia. Misericordia, Señor misericordia, que estamos saciados de desprecios. Nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos, del desprecio de los orgullosos. Nuestros ojos están puestos en el Señor, esperando su misericordia. Nuestros ojos están puestos en el Señor, esperando su misericordia. Nuestros ojos están puestos en el Señor, esperando su misericordia. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, para que no me engría, se me ha dado una espina en la carne, un emisario de Satanás que me afueteaba para que no me engría. Por ello, tres veces le he pedido al Señor que lo apartase de mí y me ha respondido. Te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad. Así que muy a gusto me glorío de mis debilidades, para que me resida en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de las debilidades, los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado a evangelizar a los pobres. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada, ¿De dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realizan sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, y José, y Judas, y Simón? Y sus hermanas no viven con nosotros y se escandalizaban a cuenta de él. Jesús les decía, No desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos, imponiéndoles las manos, y se admiraba de su falta de fe, y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Vamos a tomar algunos puntos de reflexión a la luz del Evangelio que hemos escuchado y que ellos no solamente sean para nosotros el encuentro con Cristo en la Eucaristía, sino que su palabra sea faro luminoso, que nos acompañe durante la semana, y que en nuestras tareas, en nuestra convivencia, en la correlación con los otros, la palabra de Dios sea eficaz y sea una lámpara que arda en nuestro corazón y en nuestra vida para aprender a estar con los hermanos, entre los hermanos. Un primer elemento que quisiera destacar de este Evangelio es cómo a Jesús no solamente lo siguen los discípulos, a Jesús lo siguen otros curiosos, otros que sin entrar en una dinámica de discipulado, de comunidad, se sienten atraídos, se sienten atrapados en esa fuerza de su palabra y por eso se admiran, porque Jesús enseña como un maestro que no solamente tiene un lenguaje prefabricado, sino que tiene una experiencia de vida. Él es el sentido pleno de toda existencia humana. Es muy hermoso como San Marcos nos describe que quienes le escuchan se sienten admirados y comentan cómo puede éste decir tales cosas, cómo puede salir un poder de él que al imponer las manos el mal es exorcizado, el mal es aniquilado, sus manos están ungidas por el poder de lo alto. Esto es muy hermoso porque Jesús no es simplemente un rabino cualquiera, Jesús es el ungido del Padre, Él es Dios mismo encarnado en la historia de la salvación que está buscando reconstruir, que está buscando hacer siempre las cosas nuevas, de manera especial la existencia de cada persona. Piensa en el hoy de tu historia, cuántas conferencias, cuántos retiros, cuántas expresiones habrás escuchado en tu vida de grandes personajes destacados en el mundo de la economía, en el mundo de la psicología, en el mundo de los negocios, pero dentro de tu corazón hay un vacío, hay una tristeza, hay una ruptura que probablemente te está haciendo falta buscar a Cristo y en el reconstruir tu historia, en el reconstruir todo tu proyecto de vida. Jesús es el maestro que te enseña a vivir, Jesús es el ungido que te puede reconstruir y que te puede lanzar hacia una dinámica existencial muy bella. un segundo punto de reflexión es este y ahora no es la multitud o los discípulos los que se admiran de lo que Jesús enseña y de lo que Jesús hace, ahora es Jesús el que se admira de la falta de fe en quienes en una montonera están buscando de él algo y miren saben que es lo más hermoso de la fe saben que es lo más hermoso de los grandes milagros que nosotros estamos esperando y que nosotros creemos que automáticamente se pueden realizar sobre nuestra vida los grandes milagros y las grandes transformaciones de la existencia humana no dependen solo de Dios dependen también de tu fe de tu confianza de tu decisión de dejar entrar a Dios en tu vida y que sea Dios el que transforme verdaderamente tu existencia San Marcos nos entrega un detalle que es muy lindo cuando muchas veces nosotros queremos forzar y obligar a que muchos crean en Dios o que muchos sigan a Dios o hagan parte de la iglesia y miren esto Jesús ante la dureza de corazón de los que están allí que no creen nos dice San Marcos toma distancia y se va a otro lugar porque allí no es posible manifestar el reinar de Dios no tenemos que ponernos a discutir con nadie no tenemos que forzar la fe como en una actitud violenta donde parece ser que somos nosotros los que queremos convertir y donde somos nosotros los que queremos hacer milagros no somos nosotros es Dios cuando en un corazón disponible a su gracia y a su palabra se pueden encontrar San Maximiliano María Colbe un santo polaco decía algo muy bello cuando se encuentra la voluntad divina con la voluntad humana hay un choque que se llaman grandes milagros entendamos esto Dios Dios no es un analgésico que se lo tenemos que dar forzado a alguien como para que se alivie Dios no es una aromática que se la tenemos que meter forzada a alguien como para que se le equilibren sus emociones porque están alteradas Dios es una dicha Dios es posibilidad Dios es poder que con mi voluntad lo acojo y lo recibo para que entonces esa voluntad divina en esta voluntad humana generen un choque tan bello que hagan el milagro de que yo haga parte de los seguidores de Cristo del discipulado de la comunidad cristiana no se vale más una iglesia con gente adiestrada no se vale más una iglesia con gente obligada a creer lo que no vive ni lo que no siente se trata de una iglesia renovada en el espíritu de una comunidad cristiana que dentro de su corazón siente la dicha de lo que es el evangelio de lo que es la gracia de lo que es la conversión de lo que es el amor de lo que es el servicio y eso no me lo ponen a mí como un alimento que no me gusta yo lo descubro yo lo pido yo lo aclamo y por mi fe Dios me lo entrega tarea para esta semana tarea que la fe que la alegría del evangelio no te lo coloquen como un alimento que no te guste que tú lo busques que tú lo desees que tú lo quieras porque habiéndolo recibido así entonces vas a descubrir la dicha y la novedad de tu existencia que no te obliguen a ir a la eucaristía que tú vayas por tu voluntad por tu deseo por tu necesidad y esa eucaristía será la dicha que te colme de bendición para una nueva semana que el Señor te acompañe y que deseándolo que pidiéndolo con humildad Él sea el todo en tu vida para que tu vida valga la pena ser vivida así sea profecemos la fe creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén junto a las ofrendas del pan y del vino ofrezcamos todas nuestras necesidades la Iglesia la familia nuestras naciones nuestro deseo personal de vivir la alegría de Dios en nuestra propia vida todo esto te lo ofrecemos a ti Hacedor de todo bien que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén bendito sea el Señor por este pan y este vino que generoso nos viste para caminar contigo y serán para nosotros alimento en el camino te ofrecemos el trabajo las penas y la alegría el pan que nos alimenta y el afán de cada día bendito sea el Señor por este pan y este día oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso la oración que te ofrecemos Señor nos purifique y nos haga participar de día en día de la vida del reino glorioso por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno por Jesucristo Señor nuestro quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte a la gloria de ser linaje elegido sacerdocio real nación consagrada pueblo de su propiedad y para que llamados por ti de las tinieblas a tu luz admirable proclamemos ante el mundo tus maravillas por eso con ángeles y arcángeles tronos y dominaciones cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, Hosana en la tierra, bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en la tierra, bendito el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, santifique estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dando gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebede todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será, derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y de la resurrección de tu Hijo, te ofrecimos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a los que vamos a comulgar el cuerpo y la sangre de tu Hijo. Acuérdate, Señor de tu iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Para que con el Papa Francisco y nuestro Obispo Ricardo seamos uno en la fe y en el amor. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia, Señor, de todos nosotros. Y así, con la Virgen María, Madre de Dios, San José, los apóstoles y todos los que vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda maldad, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestro pecado, mira la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con ustedes. Compartan el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos ustedes, los invitados, a la cena del Señor. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo les daré descanso, nos dice el Señor. Aleluya. Han transformado en el cuerpo de Cristo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Cristo en persona nos viene a liberar de nuestro egoísmo y la división fatal. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Por Jesucristo nuestro Señor. Deseo para todos ustedes una semana muy bendecida. La dicha de Dios siempre en sus corazones. Recuerden la tarea de la semana. Que la fe no sea una fuerza, una obligación. Que la fe sea una necesidad. Que la fe sea una posibilidad de darle plenitud a la vida. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Y la bendición de Dios todo amoroso Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. La Virgen los cuide. Bendecida semana para todos. Bendecida. 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 Es refugio de pecadores, los toros angélicos y el alma mía.